El elefantito salía a jugar con los otros animales y a llenarlos de preguntas. ¡Eh, pie! Quita la trompa. ¡Eh, pie! Quita la trompa. ¡Eh, pie! ¡Eh, pie! Quita... la trompa. Me voy a esconder de este pesado. ¡Eh! ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Caracol. ¡Oh, no! ¿Tú solo, no? Que a mí eres muy pequeñita. ¿Es un cadrilo? ¡Ab媽! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.